Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad, en cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conécelo, más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, oh Jesús. Por siempre te serviré, por siempre te adoraré. Por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. La iglesia postmoderna no es todo mi mensaje. He aprendido algunas cosas, he investigado, he estudiado. Pero básicamente el mensaje que voy a dar está fundamentado sobre uno que escuché en el congreso que tuvimos de nuestra cobertura, que dio el maestro Elías Vinja. Muchas de sus palabras están acá impresas y yo quiero también hacer honor a que ese mensaje ha sido dado por ese siervo. Pero aquí la agregué, la quité, la acomodé, Dios me habló, puse cosas. Pero el formato está hecho en base a ese mensaje que dio el siervo de Dios. Podemos ir con tres versículos de apoyo. Bueno, no versículos, tres partes de la Biblia sobre el cual voy a edificar todo el mensaje de hoy. El primero está en Primeras Crónicas 12.32 del Antiguo Testamento. El primer versículo. Y pido nuevamente ya silencio y por favor quietud, ya porque me distrae de repente. Ya estamos todos quietos, por favor. Primera Corintios 12.32. Primera Crónica, perdón, Crónica, Antiguo Testamento. Crónicas 12.32. En el nombre de Jesús hago esta palabra porque quiero hacerlo con el mayor respeto y amor posible. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Acá habla de 200 hombres descendientes de Isaacar, hijos de Jacob, que entendían qué tiempo estaban viviendo. Tenían una lectura exacta del momento social, político, civil o religioso que vivía en la nación. Esto lo hacía hombres de influencia y nosotros como creyentes, que en teoría tenemos el Espíritu de Dios nosotros, deberíamos ser la persona más entendida en el tiempo que estamos viviendo de una manera real. Porque a veces los creyentes estamos encerrados en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestro círculo, en nuestra subcultura y no entendemos ni sabemos qué está pasando en el mundo. Pero tendríamos que ser como estos hombres, porque estos hombres, gracias que tenían clara la película, eran hombres de influencia y Dios nos llamó a ser personas de influencia. El segundo versículo está en el otro extremo de la Biblia, que escribió Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo 3, allá hacia el final ya. Segunda Timoteo 3. El apóstol Pablo advierte a su joven discípulo, Timoteo, pastor y luego apóstol, Timoteo, sobre las características de los hombres de los últimos tiempos. Vamos a leerlo, porque vamos a encontrar mucho de esto en lo que hoy vamos a predicar. Dice, también debes saber esto, Segunda Timoteo 3. Dice 1. Infatuados, infatuados sin gastos, tontos, tan entontecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Parecerán personas de respeto, pueden ser religiosas o no, pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Con sus obras. A estos evita, dice la palabra. Y el último versículo, Isaías 5.20, el profeta da una advertencia muy, muy significativa, que tiene mucho que ver con lo que vamos a predicar ahora. En Isaías, capítulo 5, Antiguo Testamento, versículo 20. Dice, Acá está advirtiendo el Señor de los hayes de las consecuencias que vendrán a la persona o a las sociedades que tuercen los valores, que la dan vuelta, que dicen a lo malo bueno, lo bueno malo, y que son sabios en sus propias opiniones. Creen que ellos las saben todas y de lo que ellos piensan no hace falta agregarle más nada. El que lo sabe todo. Y esto es evidentemente el tiempo que estamos viviendo como sociedad. Si en algún tiempo a lo malo se le llamó bueno y a lo bueno malo, este es el tiempo. Más que nunca. Se legaliza el pecado. Las cosas malas de hace 30 años hoy son buenas. Las cosas buenas hoy son malas. Totalmente al revés. Y es que esto son las características del postmodernismo. Esta palabra tiene que quedar en tu mente. Si es posible, anotarla y estudiala. Lees, hay libros interesantes, hay prédicas muy buenas que desnudan el espíritu o la actitud de esta sociedad y te hacen entender mejor las cosas. En primer lugar vamos a dejar sentado y claro. Y que el Espíritu de Dios habla a sus corazones como habló el mío. De que la iglesia postmoderna no es la iglesia de Cristo. Así de fácil es. A eso no le podés dar vuelta después de lo que te iba a decir. La iglesia postmoderna no es la iglesia de Cristo. Es una falsa iglesia. Y no me estoy refiriendo a una congregación ni a una denominación. Me estoy refiriendo al espíritu que opera en general en muchas iglesias y en muchos mensajes. La iglesia de Dios está en medio de la postmodernidad. El Señor dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes de Él. Del mundo está hablando del sistema. Pero no es postmoderna. Porque la postmodernidad tiene valores que chocan de frente con los valores bíblicos. La postmodernidad tiene características muy, muy, muy marcadas. Y tenemos que descubrir qué de esas características hay en nuestros corazones y en nuestras congregaciones. Vivir en función de la apariencia es una marca de la postmodernidad. Con eso ya te estoy diciendo mucho. Vivir en función a la apariencia. La primera característica de la postmodernidad en general es que es mágica. Es mágica. Pero no en un sentido místico, sino en un sentido racional. Son razonamientos y pensamientos elaborados por nuestra propia conciencia colectiva en cuanto a la determinación que condiciona cómo debe ser la conducta humana para ser aceptado en medio de esta sociedad. Estamos condicionados a tener un cierto estilo de vida si no queremos ser rechazados por el sistema. ¿Me explico? Es mágico porque tiene una capacidad muy interesante. Esta palabra mágica no lo miren de un punto de vista místico, insisto. Por esto, ¿qué te voy a decir? En primer lugar, es mágico porque tiene la capacidad de cegarnos con su filosofía o de quitarnos de la realidad y meternos en un mundo irreal que no existe realmente. Esta magia te libera de vos mismo y te vuelve hacia las cosas. Y la sociedad actual, por todo lo que los medios especialmente nos inculcan, las películas, la filosofía del mundo, los referentes, las publicidades, te hace vivir un mundo irreal que no existe. La gente cree que es una cosa que no es. Por ejemplo, y me voy a adelantar un poquito, la marca, la ropa, la moda. Lady Gaga se pone un tipo de ropa y al rato millones de chicas con 20 o 30 kilos más de peso de Lady Gaga se pone la misma ropa y ellas creen que son Lady Gaga, creen que les queda como a Lady Gaga. Y hacen el ridículo porque no tienen ese cuerpo, no tienen esa fama y no tienen ese dinero. Porque te voy a decir una cosa, todo lo que se ponga Ricky y Marty y Luis Miguel le va a quedar bien porque tienen mucha plata y son muy famosos. Vos y yo nos ponemos el mismo lente de Luis Miguel y vamos a ser las merreí del barrio. No, creemos que le parecemos a Luis Miguel porque cuando danzamos hacemos así, y todos creen que vos no me crees a Luis Miguel. Oye, pucas palo muchacho, pero vos crees que es solo Luis Miguel. A él le queda bien ese paso, a vos no, créeme. A él le queda bien ese lente o esa ropa o ese saco, a vos no. No te olvides que el sistema dice, si tenés dinero y fama, lo que te pongas, por ridículo que sea, te queda bien. Y marca la tendencia. Entonces la gente, el común, nosotros, el pueblo, al ver a esos referentes decimos, yo quiero ser como ellos y me visto como ellos, hablo como ellos, actúo como ellos y me quita de la realidad. Y me lleva a un mundo de fantasía, es mágico. Las cosas que poseo son las que me hacen para el sistema. Yo no existo sin ellas. ¿Por qué es mágico? Porque este sistema hace que las cosas tengan vida propia. Porque las cosas se humanizan, le damos valor humano a las cosas y hacemos que las cosas o las posesiones tengan un rango humano. Mientras que nosotros, que nosotros somos realmente los humanos, nos cosificamos. Tiene esa capacidad de dar vuelta la realidad. Es un engaño, es una filosofía. Te voy a explicar más después. Las cosas determinan las reglas de cómo tenemos que vivir. Las cosas, no los pensamientos, no los valores, no. Son las cosas lo que determinan cómo vivir. Las cosas son las que me hacen. Las cosas son las que me dan identidad. Las cosas son las que determinan mi conducta. Es un materialismo agresivo el pomodernismo. Las cosas, por ejemplo, la ropa, las ropas caras o de moda, nos hacen apenas maniquís caminantes o vivientes. Porque si no usamos algo que no sea de marca o de moda, mostramos, bueno, no sea de marca o de moda, sino estamos mostrando las marcas que nos constituyen. Y si no es así, el propio sistema te excluye. Y así es con las marcas de ropas, la comida, los vehículos, los celulares, los lugares que frecuentamos para divertirnos y también incluso, y vamos a entrar en eso después, la religión entra dentro de este contexto mágico. Si vos no tenés cierto tipo de ropa, no te podés ir a cierto tipo de lugares. La casa se reserva derecho de admisión. Y el pato vica juzga si está o no bien vestido y si sos lindo o feo. Hay gente de esta iglesia, yo conté este testimonio, por feo le quitaron de la fila de pantrón en la discoteca. Ustedes saben de quién hablo. Ya conté este testimonio. Él vio que decía, la casa se reserva derecho de admisión. Y el guardia le miró así en la fila y él dice así y cuando llegó, fuera. Pero yo, fuera. Pero qué, voy a pagar, fuera. Y ahí se dio cuenta. Pero después se fue a una iglesia y el pastor predicó, al que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Y eso transformó su vida. Porque el Señor no tiene. No se reserva el derecho de admisión. Es así el sistema. Por ejemplo, he conocido a predicadores que han dicho, y de verdad les digo, y más de uno a lo mejor va a saber. He conocido a mí personalmente, me dijeron, que la marca de tu auto, la marca de tu auto, determina tu unción. Me dijo, 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 mira Emilio, la marca de tu auto, determina tu unción. Un hombre ungido no va a andar en un cachapé por ahí, todo caído. Porque Dios honra a su ungido. Un fiel reflejo de la iglesia postmoderna es su mensaje de la prosperidad. Este mensaje tiene como centro no a Cristo y la renuncia a una vida carnal, sino a las bendiciones materiales como centro de todo. Como centro y como señal de éxito en la vida cristiana. Las bendiciones materiales. Este tipo de iglesia, por lo general, no confronta el pecado, teme ofender, no insiste mucho en la santidad y el compromiso. Pero sí hace mucho énfasis en el éxito, la influencia, el prestigio, la prosperidad económica, la competencia. Ejemplos. Vamos a ser la iglesia más grande de la ciudad, grita el pastor del púlpito y el pueblo dice amén. O mira pastor, ¿qué tiene de malo eso? Tiene de malo que tu proyecto sea o tu visión ser más que otros. A vos Dios te llamó a ser lo que Dios te llamó a ser. Y no a mirar a tu costado si tienes mayor o menor que vos. Así que no puede ser tu misión ser la iglesia más grande. O vamos a ser la iglesia más conocida del país. Por supuesto que hay iglesias referentes. Pero estas surgen de manera natural, no como una meta, el ser famoso. Porque el sistema postmoderno trata de tener a como dé lugar sus 15 minutos de fama, aún haciendo el ridículo. ¿Sí o no? Gusta la iglesia postmoderna del ruido y poco le interesa trabajar para recibir galardón en los cielos, calladamente. Porque los quiere aquí y ahora. Otro ejemplo práctico es, si yo tengo un celular, ¿me presta un celular por favor? Y si es posible apagado, que no suene mi mano. Voy a poner el ejemplo tal cual como el maestro Elías puso. Si yo tengo un celular en mi mano, yo realmente no sé quién lo hizo. No sé cómo se armó este sistema. No sé cuáles son las partes, yo por lo menos. Y la mayoría. No sé su historia. Ni quién la hizo. Algún oriental allá en Tailandia, en no sé qué otro país donde fabrican estas cosas. No sé nada. No sé quién lo inventó. No sé cómo se fabricó. Pero una cosa sé y con esto me basta. Me funciona. ¿Entendieron? Funciona. Nadie está pensando qué hay detrás de todo esto. Funciona. Funciona. Y eso es lo único que interesa. A la sociedad postmoderna lo único que le importa es que vos le funciones. No le importa tu historia, no crea vínculos, no compromete su corazón. No quiere saber tu vida. Dice, acabas de lo que tenés que hacer y vos con tu problema en tu casa. Y no estoy hablando solamente de empresas. Estoy hablando de relaciones. Estoy hablando de congregaciones. Por ejemplo, la iglesia postmoderna es así. Toma algo. No sabe de dónde viene ni qué realmente significa. Si es bíblico o no, no sabe. Pero si funciona, utilicémoslo. Mecanismo, métodos. Sin saber si realmente esto es bíblico o es factible. La iglesia postmoderna, por ejemplo, actúa así con un predicador. Viene un predicador a la ciudad. Nos cuentan por ahí que es un hombre con mucho carisma y gracia. Que gusta mucho a la gente. Sabe predicar. Convoca. Trae mucha gente. Pero yo no sé nada de él. Que cree que predica su vida personal. Quién es su familia. Nada. Pero si funciona, tráiganlo. Me va a activar la iglesia. Tiene muchos dones. El fruto no importa. Aunque el Señor dijo por sus frutos les conocerán. No por sus dones. Pero a la gente le impactan los dones. Gente, por ejemplo, que deje iglesias de hombres llenos de frutos. Por un pastor ungido. A mí me dijo una vez un amigo pastor mío. Me dijo, Emilio, no caigan en el error de buscar cobertura famosa. Busca cobertura espiritual en ellos. La iglesia apomodera busca cobertura famosa. Busca plataformas grandes. Busca. Es su meta. Porque tiene que estar en el ruido. Tiene que crecer. A como dé lugar. La Biblia dice, Dios da el crecimiento. No los métodos del hombre. Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. El postmodernismo separa lo privado de lo público. Como si fuesen dos personas que no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, en el mundo secular, hace 30, 40 años atrás, si un político era una persona desordenada personalmente, esto afectaba su imagen pública y su liderazgo. ¿Sí o no? Perdían elecciones. Escándalos, hermano. Hoy en día ya no. No importa. La gente te dice, que haga lo que quiera. Que haga su vida lo que quiera. Que en sus cuatro parejas haga lo que quiera. No me importa si es un hombre infiel. No me importa si es un hombre promisco. No me importa si es un hombre ingrato. No me importa cómo trata su familia ni cómo está. Pero si va a hacer bien las cosas, que sea nomás. Como que si va a funcionar separadamente una persona. Como que es una persona en la casa, es otra en la vida pública. Eso es el concepto del postmodernismo. Te dicen que él puede ser o hacer lo que quiera con su vida privada, pero que cumpla como gobernante. Disociando la persona privada de la pública. Esto es así mismo en la iglesia postmoderna. La vida privada del predicador es turbia. A veces se sabe. Está lleno de cuestionamiento de su economía, su forma de vivir, su matrimonio, sus hijos, su testimonio en general. Pero eso no importa. Si es un ungido, entiéndase, si funciona, llámenle para nuestro congreso. Pregúntenle cuánto hay que pagarle. Que venga. Justamente un predicador dijo algo que me pareció muy desatinado. Supuestamente él dijo, me pareció correcto la primera parte, que él no le aguantaba a otro pastor. Porque el otro pastor era un hombre, un sinvergüenza. Sinvergüenza, esa fue la palabra que usó. Y dice que él agarró y le juzgó a ese hombre y le dio con un palo y se enfermó el pastor. Y orando le dijo al Señor, Señor, ¿qué me pasa? Y le dijo, hablaste mal de mi ungido. ¿Qué ungido? Fulano de tal. ¿Pero qué ungido? Es un sinvergüenza. Y dice que el Señor le dijo, sí, es un sinvergüenza, pero es mi ungido. O sea que uno puede ser sinvergüenza y ungido desde que va. Y si aún sinvergüenza, que se dice ungido, no le puedes juzgar por la palabra, por su mensaje y su testimonio, ya te anula que juzgue más nada. Ya es prohibido tocarle. Y hay ahí inconscientemente una muralla que pone entre el pueblo y el liderazgo. Entre que alguien puede ser un ungido, eh. Gran cachafá, pero no un ungido. El apóstol Rube me contó, en Brasil, un hombre conocido en todo el Brasil. Un pastor, un apóstol de la prosperidad. Que se hizo llamar después patriarca y luego rey. Patriarca como Abraham. Fue a los Estados Unidos, pues él viaja en su jet privado por todo el mundo. Y descubren una foto, se filtra, de este pastor, un hombre de cincuenta y tantos años. En un jacuzzi grande con cinco o seis mujeres en ropa interior. Se armó un escándalo. Llegó a salir en la O Globo. Fue un escándalo en Brasil. Y cuando este hombre llega al Brasil, todo el mundo esperaba a ver qué iba a decir. Lejos de venir, contrito, humilde, humillado. Él dijo que nada raro pasó. Él es un patriarca. Y los patriarcas tenían muchas esposas, muchas mujeres como David, como Salomón. Y fue un peor escándalo. Fue una burla. Este hombre sigue teniendo miles, por no decir millones, tal vez de adeptos. Millones. Y sigue como si nada. Porque la iglesia postmoderna separó el fruto del don. Un hombre lleno de gracia, de carisma, pero corrupto de corazón. Que torció para su propia perdición la palabra de Dios. Pero el pueblo le sigue. A mí me dijo el apóstol Rubén, Emilio, es de no creer. Barbaridad enseña a su púlpito. Barbaridad es su vida. Y la gente lo clama, lo ama. Dicen, David también era así, era un ungido. Saúl también era así, era un ungido. Salomón también fue el hombre más sabio del mundo y un siervo de Dios. Y tenía este problema, pero era un ungido. Esa es la iglesia postmoderna. Nuevamente como ejemplo que hemos puesto anteriormente. Mientras más caro sea la cosa que poseemos, mejor. Nos da más estatus. Hoy en día, en la iglesia postmoderna, se ha puesto precio a la predicación. Les voy a contar anécdotas reales. Una de ellas, la que contó el maestro Elías, que un hombre, un pastor sencillo, humilde, pero con un mensaje poderoso, fue invitado, creo que en Manaus, no me acuerdo, por una iglesia grande y referente a predicar. Esto no se le ocurrió en Brasil, Centroamérica, Estados Unidos, es todos los días. A mí no me consta que acá en Paraguay haya ocurrido, pero les cuento cómo fue. Le llama y le dice, pastor, queremos para tu congreso, para el congreso que vengas. Eran los asistentes del pastor principal, un pastor muy importante. Y le dicen los organizadores cuánto cobraría por cada prédica. Y el predicador le dijo que él no cobra, que no pone precio a su mensaje, que sencillamente le ofrenden lo que ellos sientan, ofrenderla, según lo que ellos crean que ha bendecido a la iglesia. Creo que él no va a poner un precio a su mensaje. Que para él no es fácil decir, y bueno, son cinco prédicas, 500 dólares por precio. No, no puedo, hijo. Prefiero nomás predicar, bendecir a la iglesia y que esta me retribuya conforme pueda. Punto. Mi mensaje no tiene precio, fue lo que le dijo. Los organizadores contrataron, o sea, contaron esto al pastor principal. Y el pastor principal dijo que no invitaran a ese hombre. Pues si no pone precio a su mensaje, y su mensaje no vale nada, entonces no sirve. Porque si él mismo debirtúa su mensaje diciendo, yo no cobro, no puede valer ese mensaje. La predicación que sirve, según este pastor, cuesta, tiene un precio. Y mientras más elevado, más ungido. Así la iglesia postmoderna hace mercancía al evangelio. Yo conocí también gente que me decía, 500 dólares mi revelación. Y hacían del mensaje que supuestamente viene de Dios, como un derecho. ¿Cómo se dice ese derecho? ¿Cómo los músicos tienen derecho a autor? Regalías. Yo quiero aclarar que no estoy en contra de que el predicador reciba ofrendas y que sean buenas. El problema está cuando uno cree que su mensaje tiene un precio y mientras más caro, más estatus. Así vemos predicadores y grupos musicales cristianos. Y esto no es mentira. Esto sí ya ocurrió en Paraguay, inclusive me han contado algunos organizadores. Grupos cristianos en música y predicador. Yo conozco un caso de un pastor de la frontera del país que invitó a un pastor extranjero. Que cuando concretó la venida, la ofrenda, que era muy alta, el pastor, en un caso que conozco y varios grupos musicales, exigen después tipos de comida. Marcas de agua mineral. Algunas que no hay en el país. Ciertos, ciertas marcas de auto para ser trasladado. Hotel con ciertas características. Guarda espalda. Precio por el mensaje. Y te dicen cuando negocias. Por tanto, voy a predicar. Y si no me puedes pagar esto, yo recojo la segunda ofrenda. Y si no tenemos trato en la ofrenda que quiero, ni me dejar repartir, pedir la segunda ofrenda, no hay trato y no viene. ¿Qué es la segunda ofrenda? Vos predicás. Primero el pastor dice, vamos a juntar la ofrenda normal. Y el pastor invitado o el predicador o lo que fuera, predica el mensaje y al último dice, muy bien, si te bendijo este mensaje, yo quiero que levante una ofrenda para honrar esta palabra. Y ahí, hermano querido, empieza una operación de esplumaje que no te cuento. Media hora dura mensaje, 45 minutos la segunda ofrenda. Y la gente da tarjeta de crédito, la gente da joya, la gente da todo. Pero te va y te lleva 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 hasta el punto tal que literalmente la gente sale sin nada. Repito, yo no estoy en contra que al siervo de Dios se le bendiga. El punto es que uno ponga precio a su mensaje. Ya no se busca la voz de Dios o la sencillez del siervo que va quebrantado por bendecir la iglesia y salvar las almas. Hoy en día cuenta el estatus, la trayectoria en muchos lugares. En qué iglesia de influencia predijo, qué plataforma famosa ya estuvo, dónde cantó. Y en base a eso gana su estatus, su posición, su respeto o el costo de su servicio. Esa es la iglesia postmoderna. Cuando algo vale o no vale, nada, no lo quieren. Cuando cuesta o es cara, eso nos da estatus y nivel, igual que el postmodernismo secular. La iglesia postmoderna tiene que tener y busca nivel, aceptación a como dé lugar, influencia, aunque no predique la palabra. Así podemos encontrar mega iglesias o iglesias que van caminando a ser megas o iglesias que, aunque no son megas, tienen un alto nivel de ingreso económico. Y les ocurre lo que dijo el Señor en Apocalipsis 3.16. Podemos leer, por favor. Apocalipsis 3.16. La iglesia de la odisea. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate lo que dice aquí. Porque tú dices, le dice a la iglesia, no le dice a una persona, no le dice a un predicador, a la iglesia, a la comunidad, en general le dice. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense el 2.9, el otro extremo, a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Totalmente al revés. Una iglesia pobre, pero el Señor le dice, eres rica. Una iglesia rica, pero en realidad es pobre, desventurada, desnuda, miserable. No estoy diciendo que las iglesias grandes sean así. De seguro hablan de iglesias grandes sanas. Y no es necesario que sea una gran iglesia para ser así. Puede ser una pequeña congregación que se las da de élite. Cuando, por ejemplo, Sisto Porra va a venir a predicar acá o los hermanos Aguayo o Cliff Bell, profeta Cliff Bell, las veces que ha venido. Uno quiere más o menos manejar el cuánto se le da al siervo de Dios. Porque son gente que viene a bendecir. Son gente ocupadísima, una agenda cargada. Y uno le quiere ir a su país y traerla hasta aquí cinco o seis días a volver. Ellos viven del ministerio. Y jamás ninguno de estos tres, y puedo nombrarles más, ni que hablemos luego Rubén, ni que hablemos luego Darío. Esos no ni hables. Te dicen, le digo, hermano. Hermano, ¿qué expectativa tiene la ofrenda que le podamos dar como para que usted pueda venir? Ninguna. Yo quiero que me cubran los gastos, por favor. Y que después, de acuerdo a lo que ustedes crean como iglesia y de acuerdo a su capacidad, nos bendigan. Pero ese monto queda a cargo de ustedes. Nunca hemos traído un predicador que me haya impuesto un monto X para estar en este lugar. Nunca. Nadie que ha venido acá me puso un monto para predicar en este púlpito. Nadie. Ni tampoco lo hago. Ni tampoco lo hago. Porque esto corrompe. Esto dice que empieza a carcomer el corazón del siervo y desvía su motivación para servir y para predicar. Vemos la advertencia al Señor, pero también vemos una maravillosa gracia. Fíjense lo que dice el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, amor, en fuego, espíritu. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Testimonio la vestidura. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque creen que están bien, pero no están bien. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Arrepiéntate. Es aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se lo vamos a usar para convocar al mundo para que venga el Señor. Pero este versículo está dado a la iglesia. A la iglesia le dice, toco tu corazón, arrepiéntete. Y yo puedo ver acá una preciosa gracia. De que a pesar de lo corrupta que puede estar una congregación. O un siervo o las personas. Dios todavía nos tiene en su agenda si nos arrepentimos. Dios todavía nos tiene en sus planes. El hombre te va a matar. Equivocate un versículo virgo. Blastemo, apóstata. Y ya, ya, ya ahí colocan tu, tu video en YouTube. Todo adulterado. El del anticristo. El hombre es así. Pero Dios se mete en aquello que le dice. Tu trono está en el trono de Satanás. Pero te pido que te arrepiendas. Tengo planes contigo aún. Porque si no damos margen de gracia, gente. No sé quién podría permanecer vivo. En este lugar. Ni en ningún lugar. El apóstol Pablo habla. Este sí ya un sistema de iglesia. Que es del futuro. Que ya se está gestando. Pero aún no está. Es una corporación mundial. Que van a ser de todas las. De todos los círculos de iglesia. Distintas denominaciones. Distintas. Todas las iglesias. Se comprometerán. A este sistema. Que vendrá. Antes de la gran tribulación. Y podemos ver la advertencia del apóstol Pablo. En primera de Tesalonicenses 2.8. Primera de Tesalonicenses 2.8. Aleluya. Aleluya. Perdón. Segunda de Tesalonicenses. Dice el apóstol Pablo. Y entonces. En aquel tiempo. Se manifestará aquel inícuo. A quien el Señor matará. Con el espíritu de su boca. ¿Cuál es la palabra de la boca del Señor? ¿Cuál es el espíritu de su boca? Con esto matará. Confrontará su falta de enseñanzas. Con la palabra de Dios. Y destruirá. Con el resplandor de su venida. Inícuo. Cuya venimiento. Es por obra de Satanás. Con gran poder. Señal y milagros. Mentirosos. Yo creo en los milagros. Creo en las señales. Pero aquí habla de. Prodigios. Y señales mentirosas. Hombres y mujeres. Corruptos. De mensaje corrupto. De vida corrupta. De mensaje torcido. Que van a tener manifestaciones. Asombrosas. De poder milagroso. Y con todo engaño. Dice. De iniquidad. Para los que se pierden. Para el mundo. ¿Por cuánto qué? ¿Por cuánto? No recibieron el amor. A la verdad. Para ser salvos. No amaron la verdad. Se les predicó la verdad. Se burlaron de Dios. Alguien se acerca y le dice. Algo de Dios. Dice. Esas son macanadas. Tontería. Son para gente ignorante. Escribís en los medios. Predican la tele. Y son motivo de burla. Hablan tú. Contra tu compañero de trabajo. Y alguien se levanta. Y dice. Esas son sandeces. No aman la verdad. Rechazan. Son rebeldes. Son obstinados. Dan la espalda. Por eso Dios. Por eso Dios dice. Por esa actitud. Les envía un poder engañoso. Escuchen. Dios envía. No traten más de defenderle a Dios. No puede ser que Dios haga. Dios envía un poder engañoso. Para que crean. Y estén convencidos. Sin lugar a dudas. De la mentira. Ahí se cumple lo que dijo Proverbios. Hay caminos que al hombre. Le parece recto. Pero sus fines de muerte. No hay duda. De que estoy en lo correcto. Está convencido. Y convence a otros. Pero está en un engaño. Por esto Dios. Les envía. Por la obstinación. De su corazón. El 12. A fin de que sean. Condenado. Con ese motivo. Envía Dios. Un poder engañoso. Como a Faraón. Endureció. El corazón de Faraón. Para que no haya. Posibilidad de arrepentimiento. Ese es tu Dios. Aunque te incomode. Soberano. Hace lo que quiere. Porque no pide permiso a nadie. Y conoce el corazón. De cada uno. Para nuestra justicia. Limitada. Y barata. Nos parece. Injusto. Que Dios sea así. Pero Dios. Es un Dios. De gracia y de favor. Hasta que la obstinación. Llega al colmo. Y el Señor mismo. Endurece. Para que no crea. Y para que se condenen. Eso fue lo que Jesús dijo. Les habla a usted. En parábola. Para que. Entiendan y crean. Pero a ellos. Le hablo en parábola. Para que. Oyendo. No entiendan. Escuchando. No oigan. Para que no se conviertan. Para que no se arrepientan. Y para que no sean salvos. El problema es que vos y yo. Medimos con distintas varas. La dureza del corazón del hombre. Todavía creemos que son buenos los muchachos. Todavía creemos que. Es gente tigna. Estadísticos. Estaculares. Ven, tí. Le falta nomás creer en Cristo. Ven, tí. Dios conoce su corazón. Claro. Y se asusta. A vos nomás lo que te guste. No, pero ven, tí. Ven, tí. Casáte. Dice la Biblia. Advierte. Que antes su venía. Vendría el engañador. Para engañar a la falsa iglesia. Con señal y milagros mentirosos. Por no haber amado la verdad. Y la sencillez de su palabra. No recibieron amor a la verdad. El lema de la iglesia postmoderna es. Está funcionando. Pues bien. ¿De dónde viene? ¿O qué es? No interesa. Apliquémoslo. Si funciona. Apliquémoslo. La predicación de la iglesia postmoderna. Es también mágica. En un sentido muy especial. De cómo afecta tus emociones. Cuando el predicador habla. Si lo que dice me toca. Me emociona. Me conmueve. Entonces lo acepto. No importa si es verdad o no. Eso no interesa. Si es o no lo que dice la Biblia. Menos. A mí no me importa. Porque me funciona. Me hace sentir bien. A eso se refería Pablo. Cuando evitió a Timoteo. En 2 Timoteo 4.3. Y ahí podemos leer. A eso se refiere. 2 Timoteo 4.3. Porque vendrán tiempo. Cuando no sufrirán. La sana doctrina. Porque la sana doctrina. Se sufre. Sino que. Teniendo comenzón de oír. Se amontonarán maestros. Con forma. Sus. Con propias concupiscencias. Y apartarán. De la verdad del oído. Y se volverán a las fábulas. No dice que los falsos maestros. Buscarán gente. La gente. Buscará falso maestro. Un predicador. Esta mañana. Dije. ¿Quién es? Hoy no voy a decir. Por más que un americano. Que ni le vas a conocer. Un hombre que es. Predicador del misticismo. Y psicoanálisis. Y más que de Cristo. Tremendo. Mundialmente famoso. Desde delante de Dios. Te digo que no me acuerdo. De su apellido. Porque es así en inglés. Y yo no sé pronunciar. No me acuerdo bien. Pero sé quién es. Estaba diciendo él esto. Fui el único. Con mucho orgullo. Pero se notaba ese orgullo. No es que. A mí me pareció. Era evidente. Que lo dijo con orgullo humano. Yo soy el único predicador. Americano. Cristiano. Que ha predicado. En la mezquita. Más importante. Del Cairo. Delante de. La claque musulmana. Religiosa. Y delante de. Miles de fieles. Y quiero decirles. A la gente. Que me han aplaudido. Me han bendecido. Y me han invitado. De vuelta. Y me han abierto las puertas. En esa mezquita. Mi pregunta es. ¿Vos para decir que predicó la cruz? ¿Vos para decir que se paró? Y dijo. Hermanos. Amigos. Musulmanes. Según la Biblia. Que yo predico. Y como pastor cristiano. Yo no puedo transigir. Con el mensaje. Este es un mensaje de amor. Que les voy a dar. Y no sé que me puede costar. En un ratito más. Lo que voy a decirles. Pero la palabra de Dios dice. Cristo dijo. Cristo. Que usted dice en profeta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie. Nadie va al padre. Sino por él. Sé que su libro sagrado. Dice que Jesús fue un gran profeta. Pero no el hijo de Dios. Y aclara que él no murió. Si esto fuera así. Anularía totalmente. La obra expiatoria de Cristo. Y haría que. La obra de Cristo. Sea totalmente falsa. Y aún ustedes están. En su delito y pecado. Cristo murió. Y fue adulterado. Capítulo 14 de Juan. Cuando dicen ustedes. Que el de quien Cristo habló. No era el Espíritu Santo. Sino que era el profeta. Pero él hablaba del Espíritu Santo. No el profeta. Y yo quiero. Con todo respeto. Decirles. Que esa es la verdad. Que yo predico. Pueden tomarlo. Dejarlo. Pero eso dice la Biblia. Yo te voy a ser sincero. Mi hermano. Yo no sé. Si estoy en el CAI. Y me invitan a alguien a predicar. Me iría a predicar así. ¿Para qué te iba a mentir? Prefiero nomás. Dar uno amistosamente. Acá en Asunción. En Petirosa. Si yo ahora busco un paisano. Tranquilo. Buena onda. Si no voy a animarme. A predicar el mensaje de salvación. No predico. Si me invitan a la tele. A dar un debate. Una charla. Y sí o sí. Sí o sí. Te van a poner el palito. Que dice. Es cierto que solamente. A través de Cristo. Mirá que esto es muy excluyente. Esto hace que todos sean ustedes. Nomás los salvos. Y todo el mundo los condenado. Y la gente buena. Que muere sin Cristo. Te van a preguntar. Y si no tenés. El coraje de hablarle. Lo que la Biblia dice. Y decirle. Así dice la palabra. Todos somos pecadores. También vos tenés que arrepentirte. No te vayas nomás. Porque yo sé que no es fácil. Porque yo ya estuve ahí. Solamente el Espíritu Santo. Te puede ayudar en ese momento. No es fácil. Entonces. Andate a una universidad. A un colegio. En tu oficina. Y llévalo a un predicador. Que diga. Lo mismo que dije recién. Cristo es el único camino. Arrepiéntase de sus pecados. Vuelvanse al Señor. Despongan su rebeldía. Están caminando hacia la perdición. Y a otros que le digan. No, no. Espera un ratito. Tampoco están exagerados. Dios conoce nuestros corazones. Ellos son buena gente. Dios sabe cómo son buenos. Bla, 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 bla. ¿A quién vos pensás que le van a aceptar? Voy a decir algo. Que para mí es muy delicado. Y espero que me lo tomen. Con la actitud que estoy hablando. Porque voy a nombrar. A alguien que hoy en día. Tal vez la persona más popular del mundo. Al Papa Francisco. Él dijo claramente. Están los documentos. No estoy mintiendo. Lo pueden encontrar. De que Dios murió por todos los hombres. Cristo. Y que Dios acepta a todos los hombres. No importa su procedencia. Ni su religión. Ni su fe. Ni dónde creamos. Palabra más, palabra menos. Y me acuerdo bien que dijo. Que los ateos. Por su buena conducta. Pueden ganar el cielo. No estoy mintiendo. No es que quité de un videito de YouTube. Él lo dijo. Pero no me extraña. Esa es la predica sincretista luego. Pero. Lo más interesante de esta anécdota. Es que hace unos días. Leí en una red social. Lo que escribió una carta. El presidente de los ateos. De Bogotá, Colombia. Al Papa. Donde le daba con un palo. Y al último decía. En forma muy irónica. Decía este ateo. Al Papa. Le agradezco también. Que me haya incluido. En su salvación. Pero mi pregunta es. ¿Cómo usted se atreve. A dar cabida. A quien su Dios rechaza. Un ateo. Porque su Biblia dice. Que solamente. Es Cristo el camino al cielo. Que no hay otro nombre. Dado a los hombres. Para ser salvos. Que el que no se arrepiente. Y cree en Cristo. Está condenado. Y aquel que no cree en Cristo. Es el anticristo. Primera Juan 4. Y yo no creo en Cristo. Ni en el que le envió a Cristo. ¿Cómo usted me incluye? Si su Dios me rechaza. Esa respuesta que lo conteste él. Yo no lo dije. Se encarga él de abrir su Biblia. Y darle una respuesta bíblica. ¿Entienden hermano? ¿Entienden hermano? El tiempo que estamos viviendo. Y cada vez va a ser normal. Cada vez va a ser más normal. Más normal. La segunda característica. Es que la posmodernidad. Genera en los individuos. La imposibilidad. De reconocerse a sí mismo. Fíjate. Reprime la realidad. Y nos hace vivir un mundo de fantasía. A través de las cosas. Los medios. Las películas. La publicidad. Las promociones. Los eslogan. Hay una marca de cigarrillo. En Asunción. Que tiene una interesante propaganda. Dice. Vos sos una buena chica. Le es un vago. Vos valés todo. Él no vale nada. Él no trabaja. Él no estudia. Vos sos una chica bien formada. Dejate a este tipo. Corta a la persona. Y dice. Liberate de la opinión. El mensaje que le está diciendo. A la chiquilina de 17 años. De 13 años. No importa lo que tu papá y tu mamá te digan. No importa lo que la gente que te ama te diga. Si es un vago. Y no importa. Te gusta vivir el momento. Living la vida loca. Esa es la posmodernidad. Yocatu. Después que te va a encontrar tu papá y tu mamá. Y que venga te hagan la piecita. Se acomoden de vuelta. Ya está. Total es mejor ser divorciada. Que solterona. Si a una chica. Amiga de mi hermana. Le dijo. Yo me casé y me separé. ¿Y por qué te casaste? No le quería a los tipos. ¿Y por qué te casaste? Y porque Salmi prefería ya ser. Prefería ser divorciada que solterona. Delante de Dios te digo. Y no dice un chiste. No dijo un chiste. No fue una broma. No sé qué se rió. No. Seria le dijo. Es el pomo del mismo. La apariencia. Si hasta ser divorciada es fashion. Soltera de vuelta. Dice. Yo no veo esa soltera de vuelta. He divorciado, viudo, separado. Pero soltero de vuelta no conozco. Discúlpeme. A lo mejor hay gente que se ha divorciado por otras circunstancias. Y lo entiendo y lo respeto. Dios puede restaurar todo lo que pasó. Pero casarte a sabienda que eso no va a ir lejos. Porque no querer ser. Preferirse divorciada que solterona. Es una tontería solamente que puede entrar en la mente de una persona postmoderna. Porque tiene sus características estos cerebros muy peculiares. Mucha información. Poco conocimiento. Experto. Conocedor de todo. Experto en nada. Todo es así. Dos, tres renglones. Poner una frase de diez líneas a ver si te lees a los muchachos en redes sociales. Hipocuma. Largo. Dejada ya. ¿Vos sabés qué? De la otra leí que hoy un joven de 17 años en su smartphone tiene más información que Bill Clinton en la década de los 90 en una hora. Tiene más información en su smartphone que Clinton, el presidente de los Estados Unidos en los 90. Que no había las redes sociales ni no había internet. Entonces te hace vivir una inrealidad como dije hace rato. Las chicas creen que son Lady Gaga. Los muchachos creen que son... ¿Quién puede ser un famoso de Brad Pitt, por ejemplo? Pero, ¿verdad? Tiene un más famoso. El viejo. El viejo. Era ya de Carla. Era ya de 70, 80 ya. Alguien más un poquito más. Jugador de fútbol. ¡Eh! Jugador de fútbol. Dios, ¿para qué me tocaste, papá? Ronaldo se hizo el peinado, ese es el caimano y todo el mundo. Después se hizo ese... No, no, el otro. El que se hizo Neymar, papá. ¿Viste lo lindo que le quedaba? A él siendo famoso y rico le quedaba feo. Los muchachos en el barrio le bajaban. Y es pucapá los perros, o sea. Se ríen todo el mundo. Pero él cree que Neymar es un sobrejefe. Nadie le conoce, un pisatronco o aquello. Pero él de alguna medida cree que es Neymar y le baja. Ganó el Real Madrid y él sí que festeja como si fuese Iker Casillas. Al día siguiente faltó a su trabajo, pues fue alrededor de la noche festejando su campeonato. O no, esa es la magia del poder modernismo. Nos quita, nos fanatiza, nos entontece. Está bien disfrutar el fútbol, está todo bien, admirar a la gente. Pero no trate de ser de ellos, porque la Biblia dice, vos sos único e irrepetible. En la iglesia cristiana, un predicador famoso, mamá mía, cuando Dante Gebel era realmente popular. Un montón de jóvenes vistiéndose como Dante Gebel, predicando tipo argentino. Otro sí que por ahí un famoso pastor centroamericano y ya le bajamos. Oye, chico, el Señor te dice, llénate. Recién, ya se pudrió. Y hasta ahí el hermano. Después hablamos, bríjame. Pero el tipo agarra el micrófono y le dice, oye, hermano, el Señor me habla que tú eres. Había sido un tipo de mariano, vino a predicar acá. Yo pensé que vino de Cuba. Es así. Está bien que nos riamos, vamos a intencionarnos un poco. Pero ese es el postmodernismo. Nos quita identidad. Otra cosa que tiene el postmodernismo. Y ahí va. Acá de vuelta, ajustamos. El postmodernismo te mantiene inquieto. Nos mantiene acá para allá. Estamos en nuestra casa. Salimos de nuestra casa. Salimos de nuestra casa. Volvemos de nuestra casa. Tiene que haber programa, si es posible, todos los días. ¿Qué hacemos el fin de semana? Marte de nostalgia. Miércoles de no sé qué cosa. Jueves de ya, por fin jueves. Por fin sábado. Y domingo llegó el éxtasis. Sábado. Domingo ya de despre. Porque hay que trabajar para el día siguiente. El lunes nos bancamos. El martes. Y ahora ya es todos los días que sea fin de semana. No hay desperdiciado tu vida. Es inquieto el postmodernismo. Los pies están inquietos. ¿Cómo es el creyente postmoderno? ¿Vamos a una iglesia? Mientras nos gusta esa iglesia, nos quedamos. Empiezan a aparecer cosas que no nos gustan y las dejamos. No hay compromiso. Palabras como yo voy a mirar nomás. Desde acá, chano nomás, patrón. Callado nomás. Bueno, ya que me insistí, pastor. Si me involucro, me gustaría que las cosas sean a mi modo. Si no, me voy nomás. No pienso complicarme la vida. Cero adaptación. Y así tenemos la capacidad de abandonar afectos de años. O de toda una vida en un instante. El postmodernismo tiene... Y escuchen esto. Esto es interesantísimo. El postmodernismo hace que el individuo deje familia, hijo, esposa. De la noche a la mañana. Che, ¿y tu hijo? ¿Te divorciaste? Hace seis años. ¿Y tu hijo? Y no seman a ellos. Hace como tres años no les digo más. Están ahí. ¿Dónde viajaron? No, no. En el mismo barrio están. Pero no paso para evitar por demás. Tres años no les da a su familia. No. No tiene problema. A otra página ya. Se acabó. Continuamos como si no hubiéramos dejado otras. Es el postmodernismo. Los vínculos solo son estrechos mientras nos sirva. Repito. Los vínculos solo son estrechos mientras nos sirva. Si no es asma así, a otra cosa. No pierdas el tiempo ni siquiera despidiéndote. Esto es muy simpático. Y de repente yo le digo a alguien, ¿qué pasó fulano? Un tipo que viene acá, o una pareja, o una persona. ¡Años! Que es parte de nuestro equipo. ¿Qué pasó fulano? ¿Por qué, pastor? Y como seis domingos no le veo más. No le veo más. Llámale a la puerta de qué pasó. Estrategia a tu casa. Llámale y ven por qué pasó. No le veo más. De repente me extrañó no verle. Y me llama y dice, pastor, ya llamé ya. Y después me dicen que se están congregando en nuestra iglesia. ¿Qué? Sí. Te mando un saludo. Y dice que ella no está contenta porque está en la alabanza. Hace seis semanas estamos juntos. ¿No? Chao, gracias. No existe. ¿No? ¿No? ¿Qué? De la noche a la mañana tu hijo te va, papi, y fulana. Te dice, por eso, mañita, viste, año a mitad. Y no sé qué decirte, mi hijo. Cuando sea grande vas a entender cómo estamos los mayores. Le extraño, papi. Y sí, mi amor. No le veo más la igle. Vamos a ir a jugar en su casa. No podemos, mi amor. ¿Por qué? Pasó un problema. No, nada. Se fueron. Y en el shopping le vimos y miró a otro lado. Es el postmodernismo. No crea vínculo. Y te explico por qué. Y es muy interesante la psicología postmoderna. Fíjate. Antes de la era internet. Hace 15, 20 años nomás. Y las redes sociales. La relación implicaba mirarnos a los ojos y conversar. ¿Sí o no? Sí o sí. No, no. Tenía que llamar. Ahora es rompen dos novios. Hola. Después de tres meses. Hola. ¿Qué haces? Nada. Ahora hoy que hay. Nada. Hacemos algo. ¿Ya? Te espero en casa. Ok. Hoy con la reconciliación. Nunca se habló el problema. ¿Por qué tres meses dejaron de verse? Cada uno salió con otro, con otro noviecito ya. Pero. Pero antes no era así. Antes vos tenías que dar la cara. Y esa. Ese contacto físico que la generación de los. 35 para arriba. Vamos a entender muy bien de qué se trata. Más o menos, ¿verdad? Generaba, por más superficial que sea, un dolor en la ruptura. Los que tienen 18, 20, 22, 23, 24, 25, no sé si van a entender lo que les digo. Porque ustedes tenían 6, 7 años cuando empezó todo este vorágine. Ustedes ya pertenecen a esta generación. La generación conectada. Escuchen. Fíjense cómo funciona la psicología hoy. Hoy en día, en nuestras relaciones interpersonales, hacemos lo mismo en las redes sociales. Tenemos una cantidad irreal de amigos o contactos. ¿Vos cuántos amigos tenés? 3,000. Enfermato, ¿no puedo decir si tenés 3,000 amigos? ¿Metele ese? O estate mal económicamente, a veces 3,000 vienen a tus casas a formar filas. 3,000 amigos. A nadie lo conoce. Son contactos. Por ahí uno se desubica y dice una tontería. Sencillo. ¿Qué se le hace a la persona que se desubica? Le bloquea algo. Y él nunca más te puede encontrar. Y vos nunca más le puedo encontrar. Tranquilo. Y así también es la vida interpersonal de la generación postmoderna. Le bloquea algo más. Éramos el uno para el otro y de repente no nos conocemos. Éramos amigos, hermanos, fieles. Te amo en el Señor. Te amo. Y por ahí si tenés suerte, va a hablar bien de vos después. Generalmente díselo. No, pero el pastor. Yo quiero ser serio. Yo soy el calle ahí. Y antes decía, ja, pastor, qué capacidad tenés de decir las cosas serias de una manera divertida. Y me entra, pastor. En serio, gloria a Dios. Después no me encallé. Estoy inventando, hermano. No sé yo si alguien dijo eso. Digo nomás, ¿verdad? Porque soy autocrítico. Y a mí me afecta. A mí me afecta. A mí me afecta. Yo le dije a mi esposa, tengo que terminar de acostumbrarme. Porque estamos en una congregación donde la gente entra y sale. Es normal en alguna medida. Pero me afecta. Me pongo mal. No sé administrar, no sé digerir. Mi esposa un poco más práctica. Le duele un poco, pero después ya le pasa. Yo no. Yo soy muy sanguíneo, muy emocional. Mi esposa no. Es más dura. Bueno, así lo somos las mujeres. Son las mujeres y así son los hombres, ¿verdad? Los hombres somos para ese más. Los peros, ¿eh? ¿Qué tal? Hola. Nosotros no llegamos ahí. Nadie mira nada. Nos vamos a retiro de hombres. Dos tipos se han peleado. Los tres días están llorando juntos. Salen de San Bernardino. Se van 500 mujeres. 30 vienen peleadas. ¿Qué es porque usó esto? ¿Qué es porque usó lo otro? Así es acá. Así es. Mi esposa le ve. Y no hay fulano. No quiere estar en el... Retiro ni se está yendo. Bueno. Y mi esposa, yo de repente a las dos de la mañana. Y yo, ay, ay. Mi esposa, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Y fulano se fue a la iglesia. Mi amor, superada. No puedo, mi amor. Superada, mi amor. Yo te voy a perdonar. Aparte, mi amor, hace seis años que se fue ya. Está bien ya. Ya es pastor en nuestra iglesia. Pero yo soy así. Soy emocional. Tengo que acostumbrarme. Porque mi esposa, en su sabiduría de mujer, idónea para mí, ayuda idónea. Y una gran mujer de Dios me dice, Emilio, vos como pastor tenías que saber algo. Tú funcionas una sola nomás. ¿Cuál? Perdonar. Perdonar. No tenemos otra cosa que hacer. Pero no puedo. No vas a lo poder pedirle a Dios que te ayude. Esto es espiritual. Esto viene de Dios. Me fuerza, me fuerza. Me hace un tipo de 42 años, aunque no aparente. Ahora sé que aparento mucho más joven. Pero tengo 42 años y ya tengo que superar y ahí me duele. No cuida mi longín y los muchachos, mi colasoncito. Yo esta semana me hice todo un así, todo eso, ¿cómo se llama eso? Ecografía. Hasta bebé tenía miedo a encontrar dentro mío. Tanto problema tengo. Tengo piedra en la vesícula, primera en mi vida, en el riñón. Y le dije yo, esto creo que es doctor, esto es estrés. Me dijo, vos creo que te digas, es comerciante. Le dije, ¿qué voy a decir? Pastor y después le voy a testificar. Vení también los que están cansados y trabajados. ¿Qué autoría moral lo tengo si me dice tener piedra en el riñón por el estrés? Y le voy a decir, soy pastor. No. No. No le mentí porque yo también era comerciante. Hasta ahora sé comprar y vender. Aunque no ejerzo más, ¿verdad? Entonces la generación postmoderna bloquea nomás el tema. Esto dista mucho de lo que leemos en Romanos. Según Romanos 12, los deberes cristianos. Y vamos ya en esta última línea y recta. Romanos 12, 9. Está bien. Aleluya. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. 25 nombres pasaron por mi cabeza en un segundo. Incluyendo el mío. Porque yo también soy, sí, en serio. Pastor, me voy de la iglesia. Qué lástima. Que Dios te oriente en tu nueva congregación. Fuerza que. Pero voy ahora y a lo mejor vuelvo. No, yo creo que el Señor dice, no me agrado con los que vuelven atrás. Vamos a ser sinceros. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer los manos. Seguir lo bueno. Amados los unos a los otros. Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo uno a otro. Y el 12. Gozosos con la esperanza. Sufrido en la tribulación. Constante en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos. Practicando el hospedaje. O la hospitalidad. Bendecí a los que maldicen. Bendecí a los maldigáis. Gozaos con los que lloran. Llorad con los que, perdón. Gozaos con los que gozan. Y llorad con los que lloran. Ese es un punto importante. Porque el modernismo tiene como eslogan. Ríe y rirán contigo. Llora. Y llorarás solo. Así es eso. Gálatas 2.6.2 dice. Sobrelleva los unos la carga de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Querés saber si está cumpliendo la ley de Cristo? Aprende a sobrellevar la carga del otro. Sobre tu hombro. La sociedad postmoderna. Y voy terminando. Compite de forma abierta. Mira la ropa que uso. Mira el auto que conduzco. Mira el círculo social al que pertenezco. Mira la casa que tengo. Mira mi estilo de vida. Es más importante parecer que ser para el postmodernismo. La apariencia dicta las normas. Estoy hablando cualquier cosa. ¿Ustedes ya vieron eso? La iglesia postmoderna ocurre lo mismo. Mira que grande es mi iglesia. Mira quien se congrega en mi iglesia. La iglesia más grande. El pastor más ungido. La iglesia con la verdadera doctrina. En detrimento de atacar a aquellas que no comparten lo mismo que ellas. Las iglesias abiertas criticándolas más cerradas doctrinalmente. Tratándolas religiosas. La iglesia más cerradas doctrinalmente. Tratando herejes a las más abiertas. Y así cada quien compitiendo por atraer la atención del mercado. Y por mercado me refiero al mercado cristiano. Sin mucha preocupación por alcanzar a los perdidos. En una batalla campal en los medios. Y especialmente en las redes sociales. Donde el que no está, no existe. ¿Quién no tiene Facebook o Twitter acá? Levanta por la mano. Ahí está una nena de cinco años. Bueno, vos no existís papá. ¿Quién otro acá? Ustedes no existen. Ustedes no existen. Ustedes no existen. Una familia americana decidió vivir como en los años 80. Un año. No tenían Facebook, Twitter, redes sociales, Internet. Su casa no solamente era línea telefónica. ¿Quién usa la línea baja? Y dicen que perdieron todas sus amistades. Perdieron todos los contactos porque ya no sabían en el cumpleaños quién era. Y a nadie le llamaba porque decía, yo te escribí en Facebook. ¿Qué es Facebook? ¿Yo voy a entrar si yo no tengo? No existe. Estamos entrando en el sistema. En la codificación y cosificación. Eso es un número. La codificación. Satanás es tan vivo que viste para la marca, la bestia, que tiene que saber todo lo tuyo. Hasta nos dio a nosotros el trabajo de informarle a él. Él no tiene que hacer el trabajo. Nosotros ponemos, casado con fulano, deprimida, tal cosa, pa, 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 en tal lugar. Al y uno, una red social que a mí casi me mató, que se llamaba Foursquare. Que el tema es, ¿dónde está tu ubicación? Y naranjito tenía. IPS. Shopping Mariano. Mariscal López. Esquina Rodo. Pip, pip. Desconectame de esto, papá, me va a salvar el loco. ¿Qué me importa a mí? ¿Dónde te va? ¿Dónde he venido? No, porque esa es la onda ahora. Y viste que si vos estás mucho en un lugar y te formas no sé qué cosa. Más que vencedores. Esa es la mala resolución. ¿Dónde vos estás? Te estás dando al anticristo tu ubicación exacta el día de mañana. ¿Cómo vas a que aparte? Se sabe todo ya. Vos metiste tus datos. Vos todo así. ¿Crees tu ubicación? Sí. Pum, tu ubicación. Ahí ya está marcado, papá. Cámara por todos lados. Cámara privada. Cámara pública. Cámara de esto. Cuidado ya. No hay forma de escaparse. Cualquier cosa ocurre, una cámara. Alguien te filmó. Cuidado tocarte la nariz. Cuidado donde te rascaban la fila. Porque alguien te dice, sonríe, te estamos filmando y vas a aparecer en las redes sociales ahora después. No podés escaparte. El postmodernismo elimina tu individualismo y tu privacidad. Totalmente. Y nosotros no acabamos de saber. Dios mío, ayúdame a soportar tanto dolor. Y ahí la amigui. ¿Qué te pasa, amigui? Y este desgraciado. Y ya ella empezó. Y ya ella. 68, 70 comentarios. ¿Sabes cómo es eso? Es como que vos salgas así a la calle y digas. Antes, en la década del 80 vos digas. Gente, estoy depristo, estoy depristo. Estoy triste. La señora está. ¿Qué a mí me importa? Otro es el señor. Mi hijo ni acá le va a decir. Está tan loca. Y así es porque vos ponés algo en tu Facebook. Y andás a ver tus 5 mil amigos quiénes son. Y vos le ponés ahí tus cosas. Y todo el mundo se entera. Algunos sí que recién dan a luz. Y yo pelota. Mi bebé por fin salió. Y ahí con la bata, el doctor. Lleno. No, no, gente. Disculpen. Me sé que acá habrá hecho alguien. Hace lo que quiera. Yo no voy a poner me gusta. Me dan pocos ahí. Todo un chai. Y el otro. Y mira. No. Bañales. Ponés maquillarte un poquitito. Así. Una espejita ahí. Así. Y todo el mundo. 5 mil personas. Captura. Ponen. Le hacen ahí un montón de dibujos. Le pitan en el WhatsApp a los perros. Y ya está. Ya hay una publicidad del gobierno con ese tema. Pero esa es la sociedad postmoderna. Anhela estar conectada. Pero no tener vínculos. No comprometerse. La iglesia postmoderna es la misma cosa. Aquí no más, pastor. Los adoradores más populares. Los cantantes más famosos. Quien toca mejor que quien. Quien es más profesional. El creyente postmoderno no logra entender. Que el mayor sirve al menor. Que el que quiera hacerse grande. Sea el que sirva. El creyente postmoderno no entiende eso. Esa es la iglesia postmoderna. No genera vínculos. No genera alianzas. No hay compromiso. Solo se espera que la persona sirva. Mientras esté en ella que sirva. Prefiere profetizar que disipular. Porque disipular significa cargar con la carga de otro. Es un pastorado. Requiere inversión de tiempo. Cosas que no tenemos. ¿Quién tiene tiempo para escuchar a una persona sus lamentos? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene tiempo? La iglesia de Cristo no es una organización humana. No es un grupo político. Ni participante de un concurso de belleza o de fuerza. La iglesia de Cristo es un organismo vivo. Donde las distintas partes dependen una de las otras y cooperan. Es un cuerpo. Esto contradice y va totalmente de contramano con el concepto postmoderno. En la verdadera iglesia de Cristo no se comparan unos con otros de quienes mejor. No hay competencia. Hay cooperación. Ningún órgano en el cuerpo humano trabaja para sí mismo. Sino que cumple una función para beneficiar a otro, a otra parte del cuerpo. No se trata de engrandecerse a sí mismo. Sino que el cuerpo en que funcione correctamente es la función de cada parte del cuerpo humano. Como el Señor compara también el organismo de Cristo con el cuerpo humano. Trabajan para que los demás funcionen. Pero la iglesia actual no es peor o mejor que la iglesia apostólica. En la era apostólica también había excesos. Había humanismo. Y había legalismo. Todas estas cosas podemos ver en las cartas de la iglesia Corinto y Gálatas. Muchos dicen en la época los apóstoles. No, había mil problemas también. Es más, fíjate las siete iglesias de Apocalipsis. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Cómo eran? Tenían problemas de mayor o menor medida. Pero en toda ella, y acá termino, había fieles. En medio de esas congregaciones había fieles. Dios, así como en la iglesia primitiva, mantiene a sus fieles. Y la verdadera iglesia no es una denominación ni una línea doctrinal. La verdadera iglesia son hombres y mujeres que tienen un corazón realmente rendido a Cristo. Y algunos están en una iglesia y otros están en otras iglesias. Como dijo el profeta que se desanimó el Señor, no te preocupes. No es que no queda ninguno. Hay siete mil que aún no doblaron rodillas ante Baal. La iglesia actual tiene fieles. Tiene escogidos. ¿Quiénes son ellos? No puedes saberlo. Están esparcidos. La mayoría son anónimos. Dios los conoce a cada uno por su nombre. Y ellos son bienaventurados. Porque a ellos, el que el Señor dice, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, lo halle velando. Conocí yo a la madre del maestro Miguel Ángel Sen, mi ex maestro de Fulconta. Y él me testificó que le predicó a mi tío Ovidio Agüero que murió hace muchos años en la década del 70. Y él me dijo, mi hijo, tráeme esa, una señora anciana, tráeme esa carpetita que está en esa agenda. Ella no tiene Facebook ni nada. Y agarro y me dice, abrí mi hijo y mira, eran nombres y fechas. Nombres y fechas. Me dijo, hay 3.000, mi hijo. ¿Y qué son? Porque acá veo la fecha 1960 y pico, acá veo 1980 y pico. Sí, esa libretita, sí, el grueso, esa tiene ya 30 años. Porque yo oro por la gente y Dios me direcciona y me dice, andate con fulano. Y yo le predico y se convierte. Y le digo, anote usted mismo su nombre y la fecha porque hoy usted nació para la salvación. Tengo más de 3.000 nombres. No está en las redes sociales dándole con un palo a tal o cual línea o iglesia. Él le ama a todos, a todos. Y cuando un pastor está equivocado, dice, nadie ni yo le pedí que a Cristo por predicarle nomás. Está equivocado y con amor le corrijo al siervo de Dios. Y vos sabés que me escucha, como una madre. ¿Quiénes son realmente los verdaderos creyentes? Te podría decir algo muy difícil de entender. Nadie lo sabe. Porque cara vemos, corazones no sabemos. No se alijeron juzgar Galataíse. No juzguen nada antes de tiempo hasta que Él venga. Pregunto, ¿ya vino Cristo? Hasta que Él venga, dice. Y dice también capítulo 14, Romano, que, ¿quién eres tú que juzga al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Si había Facebook en la época del Rey David, Dios me guarda y libre lo que hubiesen escrito los muchachos. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. Le dijo a su hermano mayor cuando fue a la guerra, David, ¿para qué viniste? Conozco tu corazón y tu soberbia, que para ver la guerra has venido. Eso le dijo a su hermano. Pero el Señor decía, este tiene un corazón igual al mío. Ser radical es fácil, hermanos. Amar lo que es difícil. Es fácil ser radical. El serrista le odia al olimpista, el olimpista le odia al serrista. El coronado liberal, liberal colorado. Entre colegios se arman patotas, pero colegio tal, contra colegio tal. Eso es muy fácil. Lo que cuesta es amar. Lo que cuesta es llegar a la persona y con amor fraternal instruirle, debatir, hablar. Es fácil atacar. Porque por lo general juzgamos a gente que no sabemos. No digo si vos juzgás a alguien que sabes quién es. Pero por lo general, en la mayoría de los casos juzgamos gente que nos hablaron nomás de ellos. O escuchamos una prédica por ahí. La iglesia postmoderna es sectaria. La iglesia de Cristo ama. Y juzga con justo juicio. Y en esta noche, mi hermano querido. Sé que no me pasé la hora, pero por favor, ténganme paciencia. Porque yo sé que en la iglesia se puede llegar tarde y salir antes. No en el cine. En el cine hay que llegar ahora y salir ahora. Pero en la iglesia se puede. Entonces yo les ruego, hermanos. Que en 15 minutos más que vamos a estar y vamos a participar de la Santa Cena. Meditemos. Porque yo como pastor les doy un direccionamiento. No somos la iglesia más ungida. No soy el pastor más ungido. No me interesa hacerlo. Es más, espero que muchos otros puedan más que yo. Porque cuando me quito esa carga de ser el mejor. Es cuando me desestreso y Dios empieza a bendecir mi vida. Sencillamente fui llamado a hacer lo que Dios me llamó a hacer sin preocuparme en el mal sentido por lo que haga los demás. Y si alguien falla, decirle con amor fraternal. En esto creo que está fallando evaluar esta situación. Estoy llamado a rendir cuenta y a sujetarme como pastor. Porque el que no aprende a obedecer no sirve para mandar. Y a empezar a sopesar mi vida primero antes de las demás. Porque yo dije muchas veces, soy la gente orgullosa y yo soy orgulloso. La gente es hipócrita y yo soy hipócrita. Yo no estoy hablando de Bob, por favor. Yo hablo de mí. Yo no sé tu corazón. Yo sí soy el mío. Y yo sé lo que digo. Porque el Señor dijo con la misma vara que me dís, se te medirá. Yo repito, no puedo atajar los pecados personales. Ustedes son individuos independientes. Pero sí puedo como pastor delinear una ruta a seguir y evitar que haya pecados colectivos. Pecados colectivos indica un espíritu en la congregación de top, de high. Hace unos años atrás yo le dije a los líderes de la iglesia, en Brasilia. Eran todos jóvenes, ahora son casados con hijos. Y le dije, ¿ustedes le aman a Ramón Cueto? Ramón Cueto es un hermano de la iglesia, miembro de esta congregación hace años. Que tiene una parábis del pecho para abajo. Está en una silla de rueda en piquete cueca, pobre como él solo. Amigos, muchos de nosotros. ¿Quién le ama a Ramón Cueto? Wow, todo el mundo delante de la mano. ¿Y por qué hace mucho no le visitan más? ¿Hace cuánto no le visitan? Un año. ¿Y vos? Seis meses. ¿Y vos? Dos años. ¿Hace cuánto llamaste para ver igual que necesita? ¿Y vos? Nunca. Y le aman. Casi se es locado en el hombro cuando... ¿Quién ama? ¿Y por qué nunca le visitan? ¿Por qué el amor sea sin fingimiento? Yo porque a mí un hombre una vez, un hombre mirado durísimo. Un maestro de la Biblia, un sabio que yo en mi corazón dije. Pues yo le leía a él, un paraguayo. Yo le leía y dije a este tipo yo le quiero para un consejero y amigo. Porque sabe tanto la Biblia. Escribía tan bien, un hombre tan culto me dio en referencia a él. Y yo dije, este hombre yo les quiero conocer. Y encima era amiga, era hermano de una amiga que yo le aprecio mucho. Y le dije a Lirian, este hombre es un sabio y yo quiero conocerlo. Y una vez puse yo una frase en Facebook que no era muy bíblica aparentemente. Y me puso, qué manera de torcer la Biblia. Lástima a la gente que se va a tu iglesia. Y traté bloquear y no podía. Y seguía escribiendo. Y seguía escribiendo. Hasta que por fin le estaba ya bloqueado. Pues yo no entendía nada de eso. Pero me mató hermano, me mató. Me hizo sentir una basura en mi muro. Y después me escribe en inbox en privado. Pastor, porque te amo te digo. Yo quiero que él esté escuchando esto. Porque de verdad perdiste la oportunidad de bendecir mucho mi vida. Porque te admiraba profundamente. Pero me heriste. No me amaste. Tu amor fue fingido. Porque me avergonzaste públicamente. Para después, guau, en privado, corregirme en amor. Eso es la iglesia postmoderna. Orgullosa. Yo soy un pastor joven. Tengo mucho que aprender. Era un hombre grande, un maestro bíblico. Pudo haberme llamado en privado. Escribí en privado. Emilio, ¿cuándo podemos hablar? Quiero hablar contigo. Veo que estás creciendo, Emilio. ¿Cuándo podemos hablar? Yo me hubiera ido con gusto si yo estaba enamorado de él. Pero como me maltrató y me quiso humillar públicamente delante de la gente. Yo me quedé herido. Y me le bloqueé. Hoy en día para mí es un hombre sin ningún ápice de autoridad. Porque no me importa lo que sepa, no me importa lo que sabe. Lo que me importa es el corazón. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. Sé que me amas. Inseguridad. Confianza. Conflicto. Persistencia. Resentimiento. Perdón. Rencor. Amor. Separación. Restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores. Una iglesia viva en Cristo Jesús.